Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Como hemos escuchado mis queridos amigos cristovidentes nos encontramos con este texto del evangelista San Mateo en el capítulo 6 de los versículos 7 al 15 Este evangelio o mejor esta pericopa evangélica se enmarca en lo conocido como las buenas obras las indicaciones que hace Jesús a las buenas obras normalmente este evangelio lo escuchamos durante el tiempo de cuaresma porque allí el Señor nos va a recordar esas buenas obras de hacer limosna, de hacer ayuno y de manera especial en la pericopa que hoy estamos reflexionando estamos hablando sobre la oración los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar y lo primero que Él nos va a decir en el versículo séptimo es cómo no hacerlo es decir, cómo no orar y Él va a señalar a aquellos fariseos que con un tanto de hipocresía oran delante de todo el mundo para que los vea simplemente buscando resaltar una fachada pero su interior, su corazón, ¿cómo está? El Señor lo primero que quiere señalar mis queridos amigos cristovidentes es que debe haber una disposición de corazón no solamente algo exterior sino que nuestro corazón debe estar preparado para comunicarnos con Dios por eso es fundamental siempre que vayamos a acercarnos a la oración siempre que nos queramos comunicar con Dios pedir la iluminación del Espíritu Santo que sea siempre el Espíritu Santo el que disponga nuestra vida nuestro corazón, nuestras palabras para podernos comunicar de una mejor manera con Dios de esta manera podemos actuar diferente no simplemente por apariencia no simplemente por fachada sino que el Señor quiere que oremos de corazón y podamos también reflejar esa oración en nuestra vida cotidiana muchas veces nosotros quizá oramos vamos a la iglesia, nos arrodillamos ante el Santísimo y eso está muy bien, está bien que lo hagamos y que oremos cada día al iniciar la mañana que oremos en la noche cuando va terminando nuestro día y demos gracias al Señor por lo que nos otorga pero que eso también se vea reflejado en nuestro testimonio con nuestros seres queridos que la oración nos lleve a cambiar de vida esa es la primera instrucción que el Señor nos da que no sea algo de apariencia sino que sea algo que genere cambio en nuestra vida en ese orden de ideas el Señor en esta perícopa evangélica nos enseña esa gran oración esa oración majestuosa esa oración hermosa que repetimos cada día en la Eucaristía que todos, nuestra mamá, nuestras abuelas nuestros abuelos nos enseñaron de pequeño la oración del Padre Nuestro que a veces nosotros por el correr de tiempo por hacer las cosas rápido por prontitud la hacemos muy rápido pero resulta que si tú te tomas un tiempo para revisar cada palabra cada frase cada petición que hacemos en esta oración del Padre Nuestro nos daremos cuenta de ese sentido teológico ese amor que hay allí en esa oración eso que le estamos pidiendo al Señor que también nos compromete a nosotros como cristianos en un primer momento decimos Padre Nuestro y precisamente es el nombre que lleva esta oración y allí el Señor nos recuerda esa afiliación divina que tenemos con el Padre el mismo Jesús lo ha llamado Abba Padre Padrecito Papito como se traduciría literalmente este Abba nos dice el Señor Dios también es tu Papá y no dice Padre Mío por eso en la oración del Padre Nuestro inicialmente no decimos Padre Mío que estás en el cielo sino decimos Padre Nuestro esto que lleva a mis queridos amigos cristovidentes a reconocer que Dios es mi Padre pero también el otro es mi hermano cuando yo digo Padre Nuestro estoy reconociendo que tengo un compromiso en reconocer a la vez que el otro es mi hermano y por lo tanto debo acercarme a Dios como quien se acerca a un Padre a pedirle consuelo a pedirle cariño el Señor siempre va a estar como ese Padre misericordioso con los brazos abiertos esperando que nosotros lleguemos arrepentidos a buscar de su amor pero en esa reprosicidad de la búsqueda del amor de la misericordia de Dios tengo que estar comprometido con el otro tengo que estar atento a que el Señor me invita a reconciliarme con el otro y finalmente eso ese es el mensaje del texto evangélico del día de hoy porque también en el Padre Nuestro rezamos Señor perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si hoy nos preguntáramos realmente en nuestra vida que el Señor nos perdona a medida que nosotros perdonamos si estaremos brindando si estaremos correspondiendo a esa misericordia ese perdón que el Señor nos otorga en la medida en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden no pidamos al Señor aquello que nosotros no podemos dar el perdón es uno de los baluartes uno de los estandartes que debemos llevar en la mano siempre desde nuestro testimonio con las personas que nos necesitan empezando por un perdón de corazón perdonarnos a nosotros mismos muchas veces nosotros incluso nos damos muy duro con aquellas cosas negativas que hacemos con aquel pasado que quizá aún nos atormenta perdonemos nuestra vida perdonemos nuestro corazón y uno de los temas principales de este evangelio hoy mis queridos amigos cristovidentes es precisamente ese el Señor nos llama a perdonarnos si nosotros le pedimos al Dios al Dios del amor al Dios de la misericordia que tenga misericordia que nos perdone es porque también nos comprometemos a cada día a perdonar y a fortalecer ese don que el Señor nos ha dado de la misericordia con los que necesitan con los más necesitados con aquel que nos pide auxilio con aquel que nos pide ayuda nuestra sociedad hoy necesita más reconciliación nuestra sociedad hoy necesita más perdón y eso está desde las pequeñas obras en nuestras manos por eso que les invito para que esta noche y de aquí en adelante cada vez que recemos el Padre nuestro recordemos que tenemos un compromiso con Dios pero también un compromiso con el hermano que es perdonar que el Señor les bendiga que el Señor les guarde que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes y que Dios siempre los protege y que les brinde en su corazón el deseo de siempre perdonar un saludo fraterno de paz y bien Dios les bendiga reflexión del evangelio Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga